¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos qué ciudades tienen disponible Too Good To Go en España. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. Too Good To Go es una de las aplicaciones que ha ganado mucha popularidad en España en los últimos tiempos. Cada vez más residentes del país han optado por ayudar al medio ambiente reduciendo los desperdicios de comida. En el año 2018 la aplicación empezó a usarse en España y desde entonces se ha esparcido a varias ciudades del país. La capital de España es una de las ciudades donde más se utiliza esta app. Esto se debe a que muchos establecimientos han decidido formar parte de la iniciativa Too Good To Go, por lo que ocurre muy seguido que se puedan encontrar packs sorpresas de restaurantes importantes de Madrid en la aplicación. En la ciudad de Barcelona se encuentra también un gran porcentaje de los establecimientos que se han unido a esta aplicación. La principal razón es que es la segunda ciudad con más comercios, solo superada por Madrid. Por lo que es muy común encontrar una gran diversidad de establecimientos en una lista de packs disponibles. Algunos de ellos incluso suelen ofrecer al usuario pedir comida a domicilio en Barcelona. Al ser una de las ciudades más pobladas, cada día hay un aumento en la cantidad de personas que utilizan esta aplicación, por lo que se puede decir que ha tenido un impacto muy eficaz en la reducción de los desechos de comida. Zaragoza es una de las ciudades de España que más promueve la lucha contra el desperdicio alimentario y en el último año se ha reducido al 11%. Desde que Too Good To Go llegó a Zaragoza se han registrado muchas más personas que han decidido unirse a la iniciativa. En la primera provincia gallega de La Coruña también está disponible Too Good To Go, en donde podrás comprar packs sorpresas de diferentes tipos de establecimientos de la región, entre los cuales está la tienda ecológica de Horta Massa. Además, también vas a poder encontrar los establecimientos de Loro Organic, Bupixa, la tienda de Lino, Sabores, a Factoría Verde, entre otros. La app también está disponible en la ciudad de Vitoria y la localidad de Gasteiz es donde más se utiliza la app. También la región de Burgos y Arabá se han unido al movimiento de la aplicación. Sea en la ciudad que sea donde vayas a utilizar esta aplicación, podrás encontrar packs sorpresas hasta un 80% del precio original, por lo que es muy común que encuentres precios de entre 2 a 5 euros en comida que con normalidad suelen estar valorados en 11 o 17 euros. Pero si deseas obtener aún más descuentos, puedes aplicar un Black Friday, que son días donde se otorgan cupones de descuento en esta aplicación. Y listo, hemos aprendido que ciudades tienen disponible 2go2go en España. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!